La coronación del rey Carlos III será uno de los actos más importantes de la época moderna, debido a que se trata del punto culminante simbólico de su ascenso al trono, ocurrido el 8 de septiembre del año pasado, tras la muerte de la reina Isabel II, su madre. Por ello, todas las miradas estarán puestas en cada detalle de la ceremonia de coronación que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster. Además de la pompa real que vestirá al evento y de la asistencia de los representantes de las otras casas reales del mundo, hay varios puntos que darán mucho de qué hablar. Uno de los momentos más esperados será la reaparición de Rose Hamburí como parte de las celebraciones de la familia real. Ella es señalada como la supuesta amante del príncipe William, luego que fueran captados aparentemente juntos y bailando en 2019. Y es que la razón de su presencia en tan importante evento se debe a que su hijo Oliver Cholmondeley será uno de los pajes del rey Carlos III. Además, Rose Hamburí es esposa de David Roxabach, marqués de Cholmondeley, quien ahora se desempeña como lord en espera del rey, un cargo similar al de las «damas de compañía», en la corte de Carlos III. Pese a que han salido una buena cantidad de noticias falsas sobre que William y Rose se siguen frecuentando y que, incluso, pasaron juntos el 14 de febrero, lo cierto es que el príncipe heredero y su esposa, Kate Middleton, se han mantenido juntos. Sin embargo, es un hecho que la reaparición de Rose Hamburí en la coronación de Carlos III pondrá en aprietos a Kate Middleton, ya que además de convertirse de nueva cuenta en objeto de señalamientos y conjeturas, trascendió que la princesa de Gales pidió a la institución no tener que coincidir con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!